Gloria al Señor Gloria al Señor Si usted no ofrece esa alabanza, entonces usted no es obediente Si usted no lo vive, es alabanza, hermano Usted tiene tu verdad, ay hermano, usted está cantando piedras Yo le entiendo su corazón Gloria al Señor 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 A la paz, con amor en paz, con amor en paz y un sol a ver que hay bacharo muy, muy bien, a la paz, con amor en paz y un sol a ver que hay bacharo muy, muy bien. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A dos, a dos, a dos, a dos Corielo, Aleluya Y en el Señor Tanto no sé, Corielo Tanto no sé, Corielo Por mi apellido, por mi apellido Por mi apellido, por mi apellido Para mañana, 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 mañana Por mi apellido, por mi apellido Aleluya Y en el Señor Y en el Señor Yo me voy a летar en el descanso Y en el descanso deudar 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 Soy una hija seco a un viaje a la En la zona para que ve y hombre todo el poder y oye y 산�amida y el serván de la mañana y el serván de la mañana y el serván de la mañana ¡Aleluya! ¡Como coeveryone! ¡Como las águidas! ¡Como! ¡Como coneñitos! ¡Cladenas, que haya manos de lada! ¡Porque debajo de la cerrada! ¡Cladenas te adaptan! ¡Muiere! ¡Cgordamos! ¡Como las águidas! ¡Como coneñitos! ¡Camago redes! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cómo! ¡Aleluya! ¡Volaré! ¡¿A dónde está quizás Isaías, Río? Son las sanidas ¡ پora on book on Angie! Cómo Juanerito, no contaré Cómo Juanerito, no mataré No mataré Cómo Juanerito, no mataré Cómo Juanerito, no mataré Cómo Juanerito, no mataré Y cómo la flecha unidad Ya no, no, ya no, ya no está Y no la vuelta, ya noıyor Soñando, soñando, quedando aquí, tirando una vuelta de julio ¡Ese grito de julio! ¡Gracias a los amos! ¡Feliz aniversario! ¡Migresa y suena seguida! ¡Túbalas, salidas! ¡Vocamente! ¡Como con el ritmo! ¡Cantate! ¡Como las haarllas! ¡Como con el ritmo! ¡Busame! ¡This amos, saludo, quedando aquí, tirando aquí, tirando aquí, tirando aquí, tirando Dakaroo! ¡Viva! ¡Gracias a los amos! ¡Gracias a los amos! ¡Excitiate! ¡Saltare! ¡Saltare! ¡Uno, soledad! ¡Saltare! ¡Uno, soledad! ¡Lan! ¿Cómo les sonías? ¡Volrare! ¿Cómo les? ¡Volrare! ¿Cómo? ¡Eres, saltare! Y a su nombre, cuando se gozaron con las alabanzas, gloria al Señor, por estas alabanzas cantadas del Señor, vamos a dar glorias a nuestro Padre Celestial. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Poderoso Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios.